hola peña que tal no va el programista vaya hombre un momento zik ziki semos peligrosos y estamos en monster energy super cross 6 porque no va el programa vamos a ver como vamos a jugar esto iba a probar en multijugador a saco porque no puedo entrar aquí mismo 10 de 12 perfecto hay gente online vamos a ver me pasé de volumen wey es de noche hablamos flojito susurramos y concéntrate en el sonido de la moto no sé la mejora al año anterior es de cada año o casi cada dos no es anual del todo creo pero igual vale concentration venga no puede unirte a la carrera cuando vaya vale volumen está demasiado que tampoco hay que ceparse no te pase de volumen vale ahora puedo entrar o que esto han acabado bien quiero meterme cabrones pero sigue estando muy alto tío pedazo de mamón y lo estoy grabando de noche bueno no va a clipear o sea se corta ahí donde sea el audio opciones de jugador eh que ya estoy aquí hombre pulsar para hablar no ostia como que el pulsar para hablar está en ese botón qué mal rollo no quiero que se me escuche aquí taladrando he puesto la música mega floja prácticamente la he quitado pero vale soy éste bien suficiente listo a ver si me dan pa'l pelo del todo o no física avanzado freno combinado bien menos mal peso de piloto manual transmisión semi pero las características las opciones la dificultad la elegiría el de la sala no o sea uno va en fácil y el otro va todo manual no no creo no muy bien están escogiendo ah no voto no votación votación me da igual en no sé cuál coger atlanta denver anahe a heme a heme oakland san diego oakland takeoff takeoff daytona beach daytona beach me gusta el nombre que sé tío beach que no viache biche ya me van a censurar el vídeo ahí había alguien hablando pero no os lo he escuchado vamos a ver en online objetivo no quedar el último configuración de la moto nada iniciar le daremos al embrague y para ante no 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 espera no esperar esperar tiempo restante 12 11 10 9 8 he aprovechado porque estos juegos al mes ya no hay nadie online tío casi y si estoy subiendo el vídeo y ya salió hace poco que raro hostia salió había salió de puta madre para que le he dado otra vez que mal trazado cabrón ojo eis molestando venga venga somos todos igual de paquetes o igual de buenos a ver oye pica embrague nooo mierda se acabó y aquí no hay red wind se acabó y va bien si no te mata hijo puta si te mata ya mierda tío aquí no hay red wind que valga vale se ha matado otro vamos a recuperar lo que podamos vamos a pillar la inercia lo mejor que pueda perfecto oh dios vaya caída yuhuu mal pero es que caerte en las caídas y tal aquí no es viable oye como ha pasado ese loco sigue este cabrón mira 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 este sabe clavar la rueda este ha jugado ya bastante clava clava la pierna no la rueda eh eh que pasa pero como esas las hago mal porque no lo se pero se ha ido eh se ha ido algún bote uy algún bote lo hago bien pero luego otras las paso super mal aquí que es el peso para adelante mejor o casi si me pongo el peso para atrás yo ahí joder ahí ha empezado bien eh ahí ha empezado bien pero ha durado poco pedazo de salto tete no 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 te puedes salir aquí no no tío que mal bueno pues nada hasta aquí el online voy a la si en serio para el vídeo pídate de ahí paquete bueno vamos a empezar el modo campaña molaba que hay gente online eh se puede jugar online y está guay iniciar modo trayectoria venga futuros rock y pro pues hay que empezar futuros tres carreras solo mira que bien luego nueve carreras de 250 east diez carreras de west y luego 17 carreras y las 4.50 es que siempre en modo historia empezaba que no puedes tocar las 4.50 pero si eso vas al modo normal y te la pegas ahí esto es como un tutorial o que primera oportunidad que tendrás de demostrar la valía vale esto es nuevo así siguiente carrera academia lo que tú digas me registro vamos no voy a cambiar personaje no voy a hacer nada en principio es tontería visual para qué mi personaje bueno luego vas online y qué personaje he llevado milestone estadio a ver cómo es la cinemática habrá poca diferencia otros años aunque yo hace tiempo que no lo jugaba el MXGP está que te cagas es el último lo vi súper guapo lo que pasa que se me hace más difícil que este ahora por bocas verás tú pero sí con la misma dificultad o poniéndolo en muy fácil el MXGP me llega a costar y este siempre me cuesta menos venga venga a iniciar no sé ni quién soy Nick soy Nick hola Nick hay que salir para la izquierda Nick no conozco el circuito Nick Nick ¿qué has hecho Nick? por aquí no es el rewind por favor tío Nick ¿qué ha pasado Nick? ¿por dónde me he ido? ¿por dónde es? hostias por ahí a la izquierda ¿no Nick? gilipollas venga va vamos primero 1000 stone me llamo ¿vale? no es que no he tocado ninguna opción de nada y la dificultad está en mediano ya te digo es que se me da mejor este claro sin el rewind bueno va no voy a usar el rewind y tengo el piloto el peso manual y tal no lo tengo tan fácil que cosas que hago me espero para que me pillen bueno tampoco hay que me paro y todo tío que locura muy mal paquete ay 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 que chungo tío como entro aquí cuidado Nick cuidado que nos pillan eh cuánto tenemos de vueltas tío tiempo restante y luego la última vuelta o sea que habrá que cortar un poco el vídeo que si no queda muy pensado esto jugando aquí solo le podría poner más dificultad no sé si esto se puede o es la dificultad de serie de no sí que podré voy a revisar y ponerlo más difícil vale vale está muy fácil sí me lo he pasado primero no sé si hay alguna ayuda que tengo parece que se me acelera la moto sola pero creo que no tío yo creo que lo estuve probando lo puse manual que como más mola todo el peso al piloto todo eso siguiente desbloqueable un casco muy bien mire stone para qué ponerte un nombre ni cambiarte la cara sé que tontería lo que importa es cómo va la moto y el juego se mueve de puta madre carrera 2 de 3 no quería mirar abajo lo de la academia porque el vídeo no va a ser muy largo ya hemos echado 10 minutos con mierda pero por qué 3 rondas tío se hacen muy largo se hacen muy largo no se puede simular ¿verdad? molaría simularlo esto ah es Italia es otro circuito y las ayudas tío no no mire stone y stadium que pone USA pero yo he visto Italia en algún lado qué locura seré yo el italiano otra vez no tío a ver un momento molaría simularlo que te haga la media ¿no? vale es diferente no entiendo por qué ponía mire stone stadium y es diferente está bastante yo creo que está mejorado puede ser que esté mejorado venga va lo voy a hacer también está muy fácil no tete eres un mamón vamos a jugarlo así se acelera solo la moto no sé por qué vale el analógico tío mi analógico se va se va para adelante solo el hijo puta ¿qué pasa? se acelera la moto sola tío se está acelerando solo tío el cabrón tengo el analógico derecho mal me cago en su puta estampa se acelera solo hay que frenar o picar en brague si pico en brague da igual que se acelere solo holo 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 venga va ahora lo pillo dios que mal es que en esta vista no veo como hacer bien los botes un poquito de emoción no pasa nada vale ya sé lo que pasa no es el mando solo es otra cosa tengo dos mandos puestos a la vez y el otro el que se está moviendo uuuh o nada doble aceleración tengo voy tocheto no estarás ganando por eso porque aceleras como un cosaco dios mío que toco el techo estas las hago como el ojete la puta polla tío venga ahí bueno le daremos al pause que quedan dos minutos y aquí no hay emoción tete lo que pasa es que giro la moto en el aire y no me doy ni cuenta uuuh claro 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 esta es la cámara que yo siempre usaba y esto lo pones en la tele en grande y está cojonudo uy 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 que mal habría que jugarlo con un poquito más de dificultad ¿verdad? hostia que trompo que ha pegado la moto tío bueno quedo primero seguro hostia pero hombre esto estaba bien estas me rían las pequeñitas no sé cómo hacerlo bien joder todavía quedan dos vueltas o tres no el modo trayectoria no ha empezado con vueltas muy cortas tío y a mí me gusta que sean cortas la verdad ay 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 oye Gus tío tengo el gato aquí lavándose encima de de mis brazos ahora lo he hecho mejor eso perdonen que está quedando el vídeo un poco largo y repetitivo a lo mismo todo el rato ¿no? vamos a parar y me la acabo yo tranquilamente como algo y seguimos última huerta pero está pero está pasado seguro he revisado y no es el mando tío tengo una opción de que acelera automático cuando quiere qué cosa más rara no estar aquí opciones del jugador no no entiendo tío qué coño pasa bueno da igual vamos a ver cómo se ve la repetición este circuito está guapo he jugado muy poco o sea que lo voy a seguir un poquito más porque no puede ser vale que el vídeo no lo hago muy largo pero coño a ver si podemos adelantar un poco ese modo trayectoria para que empecemos en algo más difícil que ya vemos el juego sí pero bueno un poquito más soy un puto campeón y ya está esto no tiene nivel para mí no hay nivel seriamente tenemos que mirar alguna opción porque está raro tío no sé por qué se acelera solo no yo no quiero es como que hay un piloto automático que se conecta cuando le da la gana la siguiente carrera 3 de 3 super cross academy carrera del tutorial no quiero hacer esto no hay que hacerlo obligado no no hay que hacerlo obligado son tutoriales que tú si quieres ya yo no lo hago hay cosas bloqueadas cabrón a ver este está todo así qué pasa aquí aprende a control porque completa todos los objetivos de las lecciones de introducción para desbloquear esto no no voy a hacer no qué dices hombre bueno aquí aprende bien el manejo de la moto pero yo ya me lo sé más o menos el calendario vale como me obliguen a seguir antes de seguir esto muy mal el piloto lo podríamos personalizar aquí pero paso cuidado esto yo no lo había visto antes habilidades en serio de frenada de resistencia física hostia habilidades del personaje esto es nuevo no no me había dado cuenta yo esto nunca gestión de las trayectorias rivalidad niveles del registro campeonatos opciones de la trayectoria cabrón física avanzada freno combinado si lo tengo pero no tengo asistente de circulación no saltos asistidos qué cabrón quién ha puesto esto no recuperación de impulso no no tiene por qué no hombre no peso automático pero qué coño quién coño haya puesto todo eso cabrón no todo fuera hombre es que si no tío muy fácil nada sesiones one shot es lo más cortito yo quiero lo más cortito pero hombre es muy fácil vamos a ponerlo en medio a ver qué tal esa ya la configuración no estaba como cuando yo lo he probado tío ir a la siguiente carrera y lástima que el vídeo va a quedar en tres carreras iniciales y ver qué viene después pero sí ahí vemos el juego ya ¿no? venga otro circuito hay como tres diferentes ¿no? lugar de origen Italia era yo el circuito está en USA pero hay tres variedades diferentes porque si no no voy a correr en el mismo vamos tira para allá Paco aquí ya han salido mejores y yo tengo la moto con un control más difícil también dios mío pero como boto como se sigue adelantando derrapando acelerando sola tío como boto nen que cojones esto ya no tan fácil aquí más emoción vamos con la peña ahí va oh shit mierda aquí el Red Wing sí que tenía que haberlo usado uff que mal no no está a un nivel está a un nivel fácil aún no tan fácil tiene que tener cuidado de cómo hacer las cosas pero muy bien se puede hacer se me sigue acelerando la moto sola que locurón no lo entiendo me pongo primero y adiós debería de poner algo del volumen para que oigas tu moto más que la de los demás porque no escucho claro pero creo que se me acelera sigue estando fácil eh no ya creo que no se acelera igual opa y está en plan corto y siguen siendo muchas vueltas supongo que la dificultad se pondrá más difícil después vamos a acabar esto a ver cómo sigue el modo trayectorio y peligro el botador botador una picadita de embrague a veces es la puta polla venga leete estoy oh Estoy mirando el tiempo Aún me han quedado varias vueltas Yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a comer algo Estoy grabando de noche Y luego sigo grabando un poco más Parece que la dificultad No está muy difícil Y lo tengo todo manual Peso del piloto Todo manual Todo manual Van a quedar dos vueltas todavía Y esto está hecho seguro Vamos a ver Ya estoy acabando Los iba a doblar y todo Estoy mirando de lado Cuidado Cuidado El micro que lo tengo torcido Vamos a ver que viene después de esto Yo ahora los iba a doblar Pam, 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 pam Y... Hecho Me obligarán a hacer Como el tutorial, posición final primero Bien, te has puesto en primera Posición del campeonato Futures, que era algo así cortito Desbloqueado un traje Y Ahora vendría Rocky Que es lo normal, estos ya lo han inventado Pero bueno, hostia, habilidades Habilidades Aquí también hay o no, tiene que haber Tiene que seguir mis habilidades esas Vale East o West o East o West Esto sería cuando empezábamos antes Me lo he saltado Ofertas de contrato, solicitar contrato, renovar contrato Ofertas Pues no, hay mucho más que Elegir, yo sigo en KTM Que no conozco a los demás Firmar contrato Apretado, pam Bueno Pues será lo mismo, ¿no? Más carreritas, lo que tú digas Estado normal, lo que tú digas Oye Gus, ya está Vamos, que oscura que tengo aquí el gato Eh, vale Una de 10 Voy a cambiar la ropa Pues ya está Ángel Stadium Que me paso Tenemos una dificultad Que parece guay Pero luego cambia Hostia, es Puede ser que cambie el clima Y cómo se ve el estado Del circuito Porque está a tope de seco Se ve muy clarito Muy seco Puede ser alguna novedad eso Que antes no pasaba tanto No se notaba tanto Parece que voy mal Pero si me pongo Me los como a tos Uf, uf, uf Será que Ahora en Rocky Está un poco más difícil Cuesta más de pillar la gente Mejor Porque estaba muy fácil La verdad Uf La cabeza Manolo Vale, aquí ya Habría que usar el Red Wing Manolo ¿Qué ha pasado? Manolo Me ha tirado para atrás Tío De hecho He caído encima De la cabeza Del compañero Bueno, compañero no Cuesta, eh Aquí cuesta más Picamos en braga Y salimos todos lanzados Toma, toma Ya está Dos botes bien Encima de las cabezas Las cabezas, tío Como me comen aquí, eh Cuidado No te despistes, Paco Joder, chaval Adiós Aquí sería otra cosa Al nivel Adiós